Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Inayi por si no me conoces y el día de hoy te traigo un video bastante improvisado pero que te espero que sea de ayuda y de función he estado viendo en varios videos y he visto que hay un producto que está muy de moda que se llama Makeup Remaster, creo que les voy a dejar aquí la foto y el nombre que se trata de una puñecita de microfibra que no funciona para desmaquillarnos la piel sin ningún tipo de producto solo tenemos que mojar la toallita yo estuve viendo que esta toalla es bastante cara pero en el supermercado vamos a encontrar esta misma toalla que tiene simplemente un tipo de tela yo compré esta de acá que es de estas toallitas para secarse el sudor esta es de niños por eso traía estampado pero las de niños son las que vienen de microfibra, no hay una como que sin estampado o por lo menos yo no la encontré sin estampado esta yo la compré en el supermercado tía y me costó como entre 80 centavos y un dólar, no me acuerdo pero es bastante económica así que vamos a ver si funciona mi piel es bastante sensible, mi ojo es insensible de hecho yo solo me desmaquillo con agua micelar yo estoy utilizando este de la Rose Possei pero a veces utilizo también la de Bioderma porque mi ojo se tiende a poner a un rojo y bueno, si me ven así, medio maquillada no es que ya la he probado porque no la he probado, solo me maquillo un ojo todos los días porque esa es la moda, uno todos los días y no, bueno, si no me siguen por Instagram, les quito seguirme por Instagram estoy subiendo un reto los 5 días de la semana un maquillaje diferente, o no, un maquillaje diferente los 5 días de la semana y nada más me maquillo un ojo porque no me gusta maquillarme todo el rostro nada más que me queda bastante irritado así que vamos a probar que tal nos funciona esto para desmaquillarse ok, se supone que esto nada más lo tenemos que mojar y yo tengo aquí cerca el... ¿cómo se llama? del clave y voy a mojar la toallita ¿la toalla de aero había limpiado? no cuando la compré no la ve y le estoy quitando bastante el excedente de comodo y se supone que tienes que hacer suaves masajes a ver, vamos a ver que tal funciona se supone que esto sin nada, wow miren, ha aburrido bastante el maquillaje se supone que esto sin nada de producto te va a ayudar a quitarte todo el maquillaje todo, todo el maquillaje vamos a ver que tal les diré que se siente bastante suave en la zona del ojo no siento que sea algo muy abrasivo y eso está bien porque esta zona del contorno de ojos es muy muy sensible miren, miren como va yo obviamente me aplicó base en toda esta parte de aquí así que lo siento, Instagram es una mentira un poquito el pelo de la cara yo después traje aquí algodones desmaquillantes para colocar un poquito de la bocela y ver si de verdad esto abarcó todo el maquillaje que tiene la luz probablemente me vaya a quedar un poquito de delineador y la máscara de pestañas miren si me cae una pestaña no sé si la verdad bueno, eso es muy normal, pero tal vez esto se me hagas de verdad que no siento la cara de quitada es bastante, bastante suave y sigue saliendo muy bien ok, ya he terminado de desmaquillarme y miren toda la mugre que salió vamos ahora a probar utilizando la bocela a ver si sale sucio el algodón sacó todo el maquillaje probablemente yo pienso que es la máscara de pestañas de verdad es que el algodón no está muy sucio obviamente después que uno se desmaquilla el rostro y se tiene que limpiar el rostro ya la limpia, ahora creo que barrería el poquito de maquillaje que deja la toallita en conclusión me ha gustado bastante esta toallita, me parece que es muy muy delicada con el rostro y la voy a seguir probando todos estos días por favor síganme en todas mis redes sociales me pueden encontrar como sin ahí y síganme por Instagram porque os estoy poniendo fotos de maquillaje todos los días más que por ahí no se lo pueden perder yo les mando un beso gigante no se les debería comentarme acá abajo si han probado este método y si lo prueben igual me lo dicen por todas mis redes sociales o por acá por este video yo les mando un beso gigante nos vemos en el próximo video chao no, no me desaparecí no estaba deparrando pero ya volvemos hola a todos, ¿cómo están? bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo una actualización de mi vida ya llevo como 3, 4 meses sin subir nada en el canal